En esta temporada la venta de pirotecnia representa un riesgo para la población, en especial para los niños. Por ello, el Ayuntamiento de Morelia pidió la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional, apuntó el director de Mercados y Comercio, Iván Rodríguez Medina. Mira, se está pidiendo el apoyo porque finalmente es una responsabilidad propiamente, el manejo de la pólvora es de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ese es el motivo por el cual se les pidió el apoyo. Nosotros como mercados, bueno, tenemos que buscar, disuadir y evitar la venta de este tipo de productos. El funcionario señaló que en esta temporada navideña se estarán haciendo recorridos por calles y mercados del municipio y se apoyarán en la Sedena para realizar el decomiso de la pólvora. Nosotros lo realizamos y de hecho con Sedena lo realizamos en conjunto. Sedena no entra sola, quiero decirte que bueno, ya ha habido experiencia de otros operativos y lo hacemos en conjunto. El funcionario habló tras participar en el acto conmemorativo del 206 aniversario de la conspiración de Valladolid, en donde autoridades municipales y estatales colocaron una ofrenda floral en la esquina de la avenida Madero y Morelos, en la capital michoacana. Para Cuasar TV, César Hernández.